Sube la temperatura que este flow me tiene enfermo La cura está en mi cuaderno, hoy vengo desde el infierno Que a veces se gana, a veces se pierde Homie en la H, el pasto es más verde Aquí no hay Versace, ni Gucci, ni Prada Si te descuidas te dejan sin nada Negro sabache, mi ropa, mi alma Pluma en la mano, encuentro la calma dentro de la tempestad Esta la voy a ganar, no hay marcha atrás No hasta que encuentre la paz, ¿qué? No hasta que encuentre la paz, no hasta que encuentre la paz Se abren las puertas del carro, trago en la mano Infierno en los ojos, plan en lamento Hoy vengo por todos, quiero las bitches, el oro y la fama Billetes de mil, rodeando mi cama Ferrari champion, por la mañana los mismos de siempre No quiero dramas, ¿qué? No quiero dramas y, entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio La gente pregunta cómo le hizo Y tengo la visión, tengo el corazón Llámame Simba, el rey león Hace rato me dejó la razón Mis pecados me siguen, no hay solución Doctrina egoísta, que empiece la acción Torno universal, yo soy el campeón Colador, hot trick All I ever do is hot shit Been fucking you girl, my dick She's all over my dick Me dice papi, hazmelo Dame así, dame slow Y quiero parar el tiempo Quiero tocar to tu cuerpo Y es que vamos en ascenso Y es que vamos en ascenso 500 centados en caja de tenis Otro ponche que ni siquiera hemos contado Me habló mi hermano Dijo que ya nos pagaron Me habló mi hermano Este es día de pago Y entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio El suelo tiembla cada vez que piso Y entro al edificio La gente pregunta cómo le hizo La gente pregunta cómo le hizo La gente pregunta cómo le hizo